You Care, para mí, en lo personal, es la canción que me devolvió a la vida. La escribí, además, después de dos años y medio, casi tres años, sin escribir nada. Y lo hice en una época complicada, en lo personal, para mí. Una época en la que ni siquiera sabía cuándo iba a surgir otra vez las ganas de ejercer mi pasión, que es escribir música y, de repente, se me cruzó esta canción, que me acuerdo que la escribí yendo a casa por Navidad, en ese 2018, a Euskadi. Y, no sé, fue una vomitona, una especie de ponte otra vez las pilas, tío, espabila. Vuelve al trabajo, vuelve a Levántate, acuérdate de quién te ha hecho levantarte. Y resulta que también es la semilla de todo lo que escribí después para el nuevo álbum, que saldrá después de verano, ¿no? Fue como el pistoletazo de salida. Solamente suelo que mi son me escucharán dar. Este álbum de hogar es lo más personal que he escrito en mi vida, sin ninguna duda, por muchas circunstancias. Ya te digo que no pasé por la época más tranquila de mi vida durante algún tiempo. Y eso, al final, lo que vives marca, ¿no? Y la buena noticia de una época compulsa es que me dio mucho que contar, ¿no? Y muchas cosas que me apetecía soltar. Fantasmas están y no se van a ir porque no hables de ellos. De hecho, creo que se quedan más si todo te lo vas guardando. Es bueno escribirle una canción al fantasma. Creo que hay una estrofa de la canción que es quizá mi favorita, que es la de... Aún está el miedo, pero habéis conseguido asustarlo, ¿no? Y parte de asustar al miedo es hablar de él, sin demasiados problemas. Lo peor que se puede hacer es vivir con miedo. O sea, creo de verdad que ese es el resumen de muchísimo de este disco. Vivir con miedo, ya lo decía Nina Simone, la libertad es vivir sin miedo. Y no ser libre es horroroso. Es horroroso. O no sentirte libre. Entonces, bueno, pues hablar de las cosas que te asustan, yo creo que siempre es positivo. De repente creo que asustan un poco menos. No, 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 no. Gracias por arrancarme el silencio. Prometo intentar no volver a callar.